Nueva competición de trading en Zumex en la que se van a repartir 50.000 dólares en premios para un total de 1.100 ganadores. Estos premios serán dinero en efectivo, cajas misteriosas, bonos para hacer trading y un airdrop exclusivo de 5 dólares completamente retirables y sin caice. Este airdrop va a ser exclusivo para las personas que se registren con nuestro link y cumplan todos los requisitos que vamos a pasar a detallar a continuación. Para poder participar en este evento debes crear una cuenta en Zumex, como siempre tendrás el link abajo en la descripción del vídeo, y podrás crear tu cuenta en menos de 2 minutos, ya que únicamente te va a pedir un correo electrónico, una contraseña, aceptas términos y condiciones y le das a SYNCAP. Verificas tu correo electrónico y ya podrás utilizar tu cuenta de Zumex, sin ningún tipo de CAIC y además sin ningún tipo de dato personal. Además, por hacerlo con nuestro enlace, obtendrás un bono de trading totalmente gratis. Una vez tengas la cuenta creada, pasemos a ver los detalles de la competición. Tendrás también el link abajo en la descripción del vídeo, ya que en este caso también tenemos este botón para registrarnos. El periodo de inscripción es desde el día 15 hasta el próximo 25 de marzo y la competición empieza el próximo 17, mañana a la fecha de grabación de este vídeo. Seguimos haciendo scroll y aquí tenemos los participantes que tenemos actualmente activos, o más bien que se han inscrito porque todavía no ha empezado. De momento hay 22 personas para un total de 50.000 dólares de premio, lo cual realmente es muy interesante porque si no hay una participación muy alta, las probabilidades de llevarnos todo tipo de premios son muy elevadas. Un poco más abajo tenemos aquí también esta especie de ruleta en la cual tenemos los distintos premios que nos irán otorgando a medida que vayamos aumentando nuestro volumen de trading. Entre ellos tenemos dinero en efectivo, bonos, también tenemos una camiseta firmada por Messi y diferentes premios que nos pueden tocar de forma totalmente aleatoria. Seguimos haciendo scroll y aquí tenemos toda la información acerca de esta competición. Por defecto viene en inglés, pero te puedes apoyar de un traductor para traducirlo y tenerlo todo mucho más claro. En primer lugar tenemos aquí el periodo de participación que hemos indicado anteriormente, luego las condiciones de entrada. En este caso debemos tener en nuestro balance un mínimo de 100 USDT y debemos llegar a un mínimo de volumen de 10.000 dólares. Esto, aunque te pueda parecer mucho, realmente no lo es porque en el tema de los apalancamientos, en el caso de Zumex en particular, puedes hacerlo hasta 150. Pongamos que nos apalancamos por 100 únicamente con 10 dólares en una sola operación y ya estaríamos alcanzando 1.000 dólares. Por lo tanto es bastante fácil llegar a estos volúmenes con muy pocas operaciones y realmente con poco saldo. Además de esto tenemos una serie de bonificaciones extra por inscribirte a la campaña de forma anticipada. Por esto en particular vas a recibir un bono de trading de 5 dólares y también si te registras con nuestro enlace tendrás un cupón de 20 dólares. Por lo tanto son 25 dólares para poder utilizar haciendo futuros. Estos dos bonos no son retirables pero sí lo son los beneficios que obtengas operando con ellos. Por lo tanto realmente con 25 dólares apalancándote hasta por 100 o por 150 puedes realmente abrir unas operaciones muy interesantes y si tienes un poco de suerte te puedes llevar un beneficio muy muy bueno. Como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Estamos tratando de optimizar al máximo la plataforma de Zumex y sobre todo optimizar los bonos que nos están regalando. Así que nada una vez visto todos los requisitos que debemos cumplir vayamos a la pestaña de nuestra billetera a la pestaña de assets para ver cómo podemos realizar el depósito de 100 dólares. Tenemos aquí los USDT en este caso actualmente tengo 21.80 dólares y básicamente para hacer un depósito tenemos aquí el botoncito de deposit. Nos ofrece dos redes para poder depositar, te recomiendo que lo hagas a través de TRC20 ya que las comisiones son mucho más económicas. Te das a esta pestaña para revelar y aquí tendrás tu dirección para recibir los USDT dentro de la cadena de bloques de Tron. Una vez tengas el depósito realizado el mínimo son 100 dólares para poder participar en esta promoción. Te recomiendo que mandes siempre un poco de más para calificar y de esta forma no quedarte sin las recompensas. Una vez tengas los fondos depositados debemos ir a la pestaña de trade y nos da dos opciones. La que debemos clicar en la primera USDT perpetual ya que la inverse perpetual no está calificada para poder participar. Por lo tanto el volumen que vayamos realizando no nos lo van a contabilizar. Clicamos en esta opción y aquí dentro ya podemos empezar a operar y generar este volumen. No quiero entrar en detalle de cómo poner las operaciones y demás porque ya subimos un vídeo hace dos días prácticamente. Te lo voy a dejar por aquí arriba en el cual te explicamos cómo operar dentro de futuros en Zumex. Te animo a que lo revises porque aquí está todo bastante más detallado. En este vídeo también hacemos reparto del airdrop que tuvimos activo durante varios meses en Zumex. En total han sido más de 2.000 dólares que hemos repartido para toda la comunidad y también hacemos el sorteo que teníamos activo. Para llevarte los 5 dólares del airdrop totalmente retirable deberás realizar una serie de acciones muy simples que te vamos a dejar en este formulario y abajo también en la descripción del vídeo. Punto número 1. Debes crear una cuenta con nuestro enlace. Si ya tienes cuenta en Zumex no te preocupes debes cumplir todos los requisitos y también rellenar este formulario. Punto número 2. Realizar un depósito de mínimo 100 dólares o superior en USDT. Punto número 3. Registrarse a la competición de trading. También tendrás el link en el formulario y en la descripción del vídeo. Punto número 4. Debes llegar a un volumen de trading de 10.000 dólares para poder calificar en el airdrop y también en este sorteo. Y por último punto número 5. Debes rellenar este formulario con toda la información solicitada. Además de todas las posibilidades de ganar premios que te indicábamos al principio del vídeo, te vas a llevar también estos 5 dólares totalmente retirables y entrarás en el sorteo de 100 dólares para 2 ganadores. Esto es exclusivo por Satoshi Factory y Zumex. Te animo a que participes y también que veas el anterior vídeo, lo tienes en nuestro canal, ya que te puede ayudar a comprender mejor cómo funciona el tema de los apalancamientos y demás. Y por supuesto si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, te animo a que pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que allí ayudamos a toda la comunidad a resolver cualquier duda que pueda surgir. De momento lo vamos a dejar aquí y espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que participes porque son un montón de premios que puedes obtener de forma muy sencilla. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, te animo a que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y estamos trayendo muchísimas nuevas oportunidades para toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!